Ya viene la tarde Ya viene la tarde Llegó la noche serena Con rumor de manantial De manantial y brisa de primavera Yo soy como el espinito Yo soy como el espinito En la sábana florea Le doy aroma al que pasa Vaya al que pasa Y el vino al que me menea Que mañanita tan fría Que mañanita tan fría Cuajadita de luceros Quien vendará por allá arriba Por allá arriba Levantando ese polvero Ahí te dejo mis recuerdos Ahí te dejo mis recuerdos Mis cartas y mis retratos Espérame en los chaparros En los chaparros Para devolver mis besos En el día Soy Gavilán En el día Soy Gavilán Y en la oscuridad Hoy vuelto Familia de Alcarabán De Alcarabán Canto mejor cuando vuelo Ya viene la tarde gris Ya viene la tarde gris Llegó la noche serena Con rumor de manantial De manantial Y rumor de primavera ¡Llegó la noche serena! ¡Muchas gracias! Muchas gracias! Guayadita verde, verde color de naranja Que sola y triste en el camino está vagando Porque sos testigo si este amor me está matando Dime guayadita si esta mujer me está amando Guayadita verde, verde como la sabana Verde está mi amor, verde como la guayaba Más verde estoy yo y no tengo la esperanza De calmar la sed, guayadita de sabana Guayadita verde, verde como la sabana Verde está mi amor, verde como la guayaba Más verde estoy yo y no tengo la esperanza De calmar la sed, guayadita de sabana Más verde, verde como la sabana Yo vivo como los mirlos de guayabo en guayabo Montado en mi caballito de pa' arriba y de pa' abajo Que vida mi guayadita tan chiquita y cumplidora Madera verde en sabana como la guama y la mora Guayadita verde, verde como la sabana Verde está mi amor, verde como la guayaba Más verde estoy yo y no tengo la esperanza De calmar la sed, guayadita de sabana Guayadita verde, verde como la sabana Verde está mi amor, verde como la guayaba Más verde estoy yo y no tengo la esperanza De calmar la sed, guayadita de sabana Pero Dios me ha mordido en la planta de la mano Pero Dios me ha mordido en la planta de la mano Si no me lo quieres dormir en la sangre chorreando Si no me lo quieres dormir en la sangre chorreando Si perro de agua me muerde me voy a morir al río Si perro de agua me muerde me voy a morir al río Pa' que no diga la gente perro de agua me ha mordido Pa' que no diga la gente perro de agua me ha mordido Si perro de agua me muerde me voy a morir al caño Si perro de agua me muerde me voy a morir al caño Pa' que no diga la gente perro de agua me hizo el daño Pa' que no diga la gente perro de agua me hizo el daño Pero Diego se murió allá abajo en la caña Yo no le vi de morir pero vi la samura Pero Diego se murió allá abajo en el zanjón Yo no le vi de morir pero vi la zancarrón Yo no le vi de morir pero vi la zancarrón Au 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 Ay, si, si, yo no soy de por aquí Ay, si, si, yo vengo de Castanare Ay, si, si, yo no soy de por aquí Ay, si, si, yo vengo de Castanare Ay, si, si, como la palpa de Coco Como la palpa de Coco Como la palpa de Cumare Ay, si, si, como la palpa de Coco Como la palpa de Coco Como la palpa de Cumare Ay, si, si, esta noche canto aquí Ay, si, si, mañana te cantaré Ay, si, si, esta noche canto aquí Ay, sí, sí, mañana te cantaré Ay, sí, sí, en las sábanas de Arauca En las sábanas de Arauca O en el pueblo de Orocue Ay, sí, sí, en las sábanas de Arauca En las sábanas de Arauca O en el pueblo de Orocue Ay, sí, sí, el orgullo del llanero Ay, sí, sí, yo se lo voy a contar Ay, sí, sí, el orgullo del llanero Ay, sí, sí, yo se lo voy a contar Ay, sí, sí, buen caballo, buena silla Buen caballo, buena silla Buenas hojas pa' enlazar Ay, sí, sí, buen caballo, buena silla Buen caballo, buena silla Buenas hojas pa' enlazar Ay, sí, sí, lucero de la mañana Ay, sí, sí, préstame tu claridad Ay, sí, sí, lucero de la mañana Ay, sí, sí, préstame tu claridad Ay, sí, sí, para seguirle los pasos Para seguirle los pasos A mi novia que se va Ay, sí, sí, para seguirle los pasos Para seguirle los pasos, a mi amada que se va Ay, sí, sí, tuvimos ayer un baile Ay, sí, sí, en que yo participé Ay, sí, sí, tuvimos ayer un baile Ay, sí, sí, en que yo participé Ay, sí, sí, a bailar este corojo A bailar este corojo, a todos les enseñé Ay, sí, sí, a bailar este corojo A bailar este corojo, a todos les enseñé Ay, sí, sí, ya a las seis de la mañana Ay, sí, sí, ya a todos les madrugué Ay sí, sí, ya las seis de la mañana, ay sí, sí, ya todo es madrugué Ay sí, sí, tenía yo que regresarme, tenía yo que regresarme en mi caballo monté Ay sí, sí, tenía yo que regresarme, tenía yo que regresarme en mi caballo monté Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay Carmen Esteja, tu corazón será mío Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay Carmen Esteja, tu corazón será mío Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, frente que de este amor, tú serás correspondida Si te esquivas de mis labios, si te alejas de mi vida, frente que de este amor, tú serás correspondida Ay carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna Ay carmentea cuando estés bajo la luna, recuerda a quien te quiere como a ninguna Y su noche te desvelo, al gallo se escucha cantar, mi vida lo carmentea, que si te mía lo va a llorar Y su noche te desvelo, al gallo se escucha cantar, mi vida lo carmentea, que si te mía lo va a llorar Música 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 Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay carmente a tu corazón será mío. Música Guayabo negro, nunca me digas adiós, digas adiós que es una palabra triste. Guayabo negro, nunca me digas adiós, digas adiós que es una palabra triste. Música Música Corazones que se quieren, corazones que se quieren, nunca deben despedirse. Corazones que se quieren, corazones que se quieren, nunca deben despedirse. Cómo se mecen las palmeras con la brisa, cómo se secan las espigas con el sol. Cómo se mecen las palmeras con la brisa, cómo se secan las espigas con el sol. Música Así se acaba mi vida, como triste mariposa, que vuela de flor en flor. Música Así se acaba mi vida, como errante mariposa, que vuela de flor en flor. Música Las golondrinas con sus últimas palabras, se me han quedado enredadas en el pecho. Pero no pueden cantar, pero no pueden cantar, mijo es de enazar el vuelo. Guayabo negro, pregúntale a la sabana, si alguna vez por aquí me vio pasar. Guayabo negro, pregúntale a la sabana, si alguna vez por aquí me vio pasar. Guayabo negro, pregúntale a la sabana, si alguna vez por aquí me vio pasar. Guayabo negro, pregúntale a la sabana, si alguna vez por aquí me vio pasar. Guayabo negro, pregúntale a la sabana, si alguna vez por aquí me vio pasar. Cuando llego de Palmar, Música Amor, amor, amor a llano, amor, amor a mis cantares Cuando te pienso y no te hallo, voy recordando de los besos que me diste en los palmares Es mi ilusión el tenerte junto a mi, mi devoción el cantarte solo a ti Ay, rararay, el esterón son testigos de nuestro gran amor Ay, rararay, desilusión por este amor que se fue y que no volvió Cuando recuerdo de aquellas noches Cuando la luna nos acariciaba, mis pensamientos eran muy bellos Y tu llanera me los robaba Este cantar lo dedico solo a ti, ella no sabe todo lo que sufrí Mi corazón hecho pedazos, sufrí tanto por lo que perdí Ay, rararay, desilusión por este amor que se fue y que no volvió Música 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 Aunque me cueste la vida Mujer querida, mujer querida, nunca olvido tu cariño Aunque me cueste la vida, mujer querida, nunca olvido tu cariño Música Cariño que le rodea aquel jardín florecido Porque tú sabes que fui jardinero de tu río El jardín de tus amores me conduce a tu cariño Música Perdido como dos broches, como dos broches perdidos Me quedaré en los palmares sin sufrir el mi destino Pero contento y feliz porque tengo tu cariño Música 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 Llorarán los chaparrales mi canción luna y lucero Quedará desamparado mi sentimiento apureño Al saber que se ha marchado la mujer que yo más quiero Música Música Quedaran desamparados aquellos broches perdidos Porque tú sabes que fui jardinero de tu río Y el jardín de tus amores me conduce a tu camino Música Música Se escucha un canto a lo lejos allá atrás del horizonte Ya viene saliendo el sol Se escucha un canto a lo lejos allá atrás del horizonte Ya viene saliendo el sol Las garzas madrugadoras de que en un manto viviente De un bello multicolor Las garzas madrugadoras de que en un manto viviente De un bello multicolor Música Música En sus ojos lleve el llano que son verdes como el mar Cuando ya está amaneciendo Cuando ya está amaneciendo En sus ojos lleve el llano que son verdes como el mar Cuando ya está amaneciendo En su boca hay la alegría de las flores de las aves De la música y el viento En su boca hay la alegría de las flores de las aves De la música y el viento Sobre un caballo jovero con la mirada en el mundo Galopa linda llanera Sobre un caballo jovero con la mirada en el mundo Galopa linda llanera La brisa de la mañana juguetona le revuelve su dorada cabellera La brisa de la mañana juguetona le revuelve su dorada cabellera La brisa de la mañana juguetona le revuelve su dorada cabellera Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí Ay, sí, sí, yo vengo de Castanare Ay, sí, sí, yo no soy de por aquí Ay, sí, sí, yo vengo de Castanare Ay, sí, sí, como la palpa de cojo Es como la palpa de cojo Es como la palpa de cumare Ay, sí, sí, como la palpa de cojo Es como la palpa de cojo Es como la palpa de cumare Ay, sí, sí, y esta noche canto aquí Ay, sí, sí, mañana te cantaré Ay, sí, sí, y esta noche canto aquí Ay, sí, sí, mañana te cantaré Ay, sí, sí, en las sábanas de Arauca En las sábanas de Arauca O en el pueblo de Orocue Ay, sí, sí, en las hábanas de Arauca, en las hábanas de Arauca, o en el pueblo de Orocue Ay, sí, sí, el orgullo del llanero, ay, sí, sí, yo se lo voy a contar Ay, sí, sí, buen caballo, buena silla, buena soga pa' enlazar Buena soga pa' enlazar Ay sí, sí, lucero de la mañana, ay sí, sí, préstame tu claridad Ay sí, sí, lucero de la mañana, ay sí, sí, préstame tu claridad Ay sí, sí, para seguirle los pasos, para seguirle los pasos a mi novia que se va Ay sí, sí, para seguirle los pasos, para seguirle los pasos a mi amada que se va Ay si si tuvimos ayer un baile, ay si si en que yo participé Ay si si tuvimos ayer un baile, ay si si en que yo participé Ay si si a bailar este corojo, a bailar este corojo, a todos les enseñé Ay si si ya a bailar este corojo, a bailar este corojo, a todos les enseñé Ay si si ya a las seis de la mañana, ay si si ya a todos les madrugué Ay si si ya a las seis de la mañana, ay si si ya a todos les madrugué Ay si si tenía yo que regresarme, tenía yo que regresarme en mi caballo monté Ay si si, tenía yo que regresarme, tenía yo que regresarme en mi caballo monté Ay si si! Música Aunque me cueste la vida, mujer querida, nunca olvido tu cariño Aunque me cueste la vida, mujer querida, nunca olvido tu cariño Cariño que le rodea aquel jardín florecido, porque tú sabes que fui jardineros de frío El jardín de tus amores me conduce a tu cariño Perdido como dos broches, como dos broches perdidos Me quedaré en los palmares sin sufrir el mi destino Pero contento y feliz porque tengo tu cariño Música Si me llegas a olvidar, linda mujer, no juro que por ti muero Llorarán los chaparrales, mi canción luna y lucero Quedará desamparado, mi sentimiento apureño Al saber que se ha marchado, la mujer que yo más quiero Quedará desamparado, aquellos broches perdidos Porque tú sabes que fui jardineros de turíos Y el jardín de tus amores me conduce a tu camino Guayabo negro, nunca me digas adiós Digas adiós, digas adiós, que es una palabra triste Guayabo negro, nunca me digas adiós Digas adiós, que es una palabra triste Corazones que se quieren, corazones que se quieren Nunca deben despedirse Corazones que se quieren, corazones que se quieren Nunca deben despedirse Como se mecen las palmeras con la brisa Como se secan las espigas con el sol Como se mecen las palmeras con la brisa Como se secan las espigas con el sol Así se acaba mi vida, como triste mariposa Que vuela de flor en flor Así se acaba mi vida, como errante mariposa Que vuela de flor en flor Las golondrinas con sus últimas palabras Se me han quedado enredadas en el pecho Las golondrinas con sus últimas palabras Se me han quedado enredadas en el pecho Pero no pueden cantar, pero no pueden cantar Ni pueden alzar el vuelo Pero no pueden cantar, pero no pueden cantar Ni pueden alzar el vuelo Guayabo negro, pregúntale a la sabana Si alguna vez por aquí me vio pasar Guayabo negro, pregúntale a la sabana Si alguna vez por aquí me vio pasar Guayabo negro, maldito Donde amarro mis caballos Cuando llego del palmar Guayabo negro, maldito Donde amarro mis caballos Cuando llego del palmar Ya viene la tarde Ya viene la tarde gris Llegó la noche serena Con rumor de manantial De manantial y brisa de primavera Yo soy como el espinito Yo soy como el espinito Que en la sabana florea Le doy aroma al que pasa Allá al que pasa Y el espinito Al que me menea Que mañanita tan fría Que mañanita tan fría Cuajadita de lucero Quien vendará por allá arriba Por allá arriba Levantando ese polvero Ahí te dejo mis recuerdos Ahí te dejo mis recuerdos Mis cartas y mis retratos Espérame en los chaparros En los chaparros Para devolver mis besos En el día soy gavilán En el día estoy gavilán Y en la oscuridad Poyuelo Familia de Alcarabán De Alcarabán Canto mejor cuando vuelo Ya viene la tarde gris Ya viene la tarde gris Llegó la noche serena Con rumor de manantial De manantial Y rumor de primavera Y rumor de primavera Que mañanita tan fría Y rumor de primavera Y rumor de que no se ve Y rumor de primavera Y rumor de primavera Guayabrita verde, verde color de naranja Que sola y triste en el camino está vagando Porque sos testigo si este amor me está matando Dime guayabita si esta mujer me está amando Guayabita verde, verde como la sabana Verde está mi amor, verde como la guayaba Más verde estoy yo y no tengo la esperanza De calmar la sed, guayabita de sabana Guayabita verde, verde como la sabana Verde está mi amor, verde como la guayaba Más verde estoy yo y no tengo la esperanza De calmar la sed, guayabita de sabana Guayabita verde, verde como la sabana Yo vivo como los mirlos de guayabo en guayabo Montado en mi caballito de pa' arriba y de pa' abajo Que linda mi guayabita tan chiquita y cumplidora Más verde verde, sabana como la guama y la mora Guayabita verde, verde como la sabana Verde está mi amor, verde como la guayaba Más verde estoy yo y no tengo la esperanza De calmar la sed, guayabita de sabana Guayabita verde, verde como la sabana Verde está mi amor, verde como la guayaba Más verde estoy yo y no tengo la esperanza De calmar la sed, guayabita de sabana Pero Dios me ha mordido en la planta de la mano Pero Dios me ha mordido en la planta de la mano Si no me lo quieres creer, mire la sangre chorreando Si no me lo quieres creer, mire la sangre chorreando Si perro de agua me muerde me voy a morir al río Si perro de agua me muerde me voy a morir al río Pa' que no diga la gente perro de agua me ha mordido Pa' que no diga la gente perro de agua me ha mordido Si perro de agua me muerde me voy a morir al caño Si perro de agua me muerde me voy a morir al caño Pa' que no diga la gente perro de agua me hizo el daño Pa' que no diga la gente perro de agua me hizo el daño Pero Diego se murió allá abajo en la caña Yo no le vi de morir pero vi la samura Pero Diego se murió allá abajo en el zanjón Pero Diego se murió allá abajo en el zanjón Yo no le vi de morir pero vi la samura Yo no le vi de morir pero vi la samura Aú, 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 aú... Aunque me cueste la vida Mujer querida Nunca olvido tu cariño Aunque me cueste la vida Mujer querida Nunca olvido tu cariño Cariño que le rodea Que el jardín florecido Porque tú sabes que fue Jardineros de frío El jardín de tus amores Me conduce a tu cariño Perdido como dos broches Como dos broches perdidos Me quedaré en los palmares Sin sufrir en mi destino Pero contento y feliz Porque tengo tu cariño Mujer querida Si me llegas a olvidar Anda mujer Lo juro que por ti muero Si me llegas a olvidar Anda mujer Lo juro que por ti muero Llorarán los chaparrales ¿Para lo juro que por ti muero? El jardín de tus amores ¿Para lo juro que no me haces? ¡Clariño que no me haces a olvidar